Porque para mí, la vida es Cristo, y morir, una ganancia. Eran las 2.55 de la madrugada, estábamos afuera del hospital. Una llamada sonó, no era para mí, era para mi cuñado el cual me estaba acompañando. Entre sus zorros escuché una palabra, carro rojo. No sé si escuché bien o solo mi cabeza configuró esas palabras. Al escuchar aquella frase, mi corazón, mi alma, mi mente, se detuvieron. Una brisa se apoderó de mi cuerpo, dejándome inmóvil. Antes de escuchar esa noticia, yo juraba estar preparado, pues como todos mis contactos dicen, estoy cerca de la iglesia. Que equivocado estaba. Tomé mi teléfono, googleé, carro rojo, hospital. Al estar congelado, no tenía mente ni para ver lo que era o significaba. Abrí WhatsApp, entré a la conversación con mi hermana. No me habían dado ninguna noticia después de esa llamada, Pero mi corazón ya sabía lo que había pasado. Con la mente en blanco, le envié a Dani, mi hermana, que la amaba muchísimo. Y que pase lo que pase, siempre estaríamos juntos. No hacía falta decir nada. A esa altura, mi corazón ya sabía todo. Mi papá había fallecido. Mi hermana Cristel, la cual estaba dentro del hospital con mi papá, llegó. Nos dijo que teníamos que ser fuertes. Yo tomé de la mano a mi mamá y volteé para que no me viera llorar. Contuve mis lágrimas. Y llegó la confirmación de la noticia. Papá había vuelto a los brazos del padre. Sabía que sería un día largo. Mi hermana Cristel se puso a ver todo el papeleo. Dani y yo decidimos el destino final de sus restos. ¿Qué quería? Que todo esto fuera un mal sueño y pronto despertar. Hasta el día de hoy, deseo que este sueño termine. Llegó la primera hora sin ti. Mi mamá, Dani y yo no sabíamos cómo reaccionar. Nadie te prepara para perder a tu papá, a tu esposo. Llegó la segunda hora sin ti. Tu ausencia aún no se notaba. Fui con Cristel a checar todos los papeleos. Estacionó su auto enfrente de la clínica. Y yo me quedé solo, pues quería estarlo. Hice la primera llamada. Doña Aurora, mi papá acaba de fallecer. Fue en ese momento cuando derramé mis primeras lágrimas. Tercer hora sin ti. Ya era las 6 am. Habíamos conseguido la funeraria en donde serías velado. Cuarta hora sin ti. Descansa. Fueron las palabras que más me repitieron. Tenían razón. Debía descansar, pues ese sería el día más largo de mi vida. Quinta hora sin ti. Descansé. Sexta hora sin ti. Llamaban a la puerta cada 5 minutos. Escuché en la radio lo que había ocurrido. ¿Es cierto? ¿Cuál es el apellido de tu papá? Mi párroco, el padre Mario Mendoza, me marcó. Me ofreció todo su apoyo y me preguntó la hora a la que queríamos la misa. Me dijo que él se encargaba de todo. Estaré eternamente agradecido por esa llamada. Octava hora sin ti. El momento había llegado. Me vestí. No había mucha ropa en el armario. Solo tenía una playera azul marino. Me puse mi pantalón y mis tenis verdes. Llevé conmigo un collar con un dije de cruz. Mi hermana Cristel vino por nosotros. Llegamos a la funeraria. Entramos. Tenía tres alas de estar. Al entrar, tu ataúd no se veía. Teníamos que caminar un poco más adentro. Y llegó el momento. Solo faltaba girar la mirada para ver tu ataúd. Al voltearlo vi, recubierto con una manta roja de terciopelo. Si me lo pregunta, ese fue el momento más doloroso de aquel día. Ver ese manto rojo. Cerré los ojos. Y ya estaban quitando aquel manto para descubrir el lugar donde estaba. Y ahí estabas, papá. Descansando. Tiempo atrás, Dios me preparó para este momento. Pero ahora era algo real. Ahí estabas. Me senté. Me puse a platicar con mi amigo Richard, el cual estaba ahí acompañándome. Apenas el domingo pasado nos dijiste que nos ibas a echar la mano para poder ir a Portugal, a la JMJ a la cual tanto te había hablado. Gracias por todo, papá. Gracias por tu amor. Sé que a veces no sabías cómo demostrarlo. Pero con el simple hecho de estar ahí, sé que me amabas. Tú sabías que te irías. Y esa idea te daba miedo. Pues dejarías a mami sola y a nosotros solos. Y no te miento. Esto está siendo muy difícil. Te extrañamos mucho. Pero, extraño tu sonrisa. Extraño pelear contigo porque le ibas a la América. Y por supuesto que tú sabías que yo también le iba aunque te dijera lo contrario. Y siempre le voy a ir a la América. Papá, si estás viéndome o estás escuchando esto, quiero que sepas que te amo muchísimo. Te amo como nunca tuviste idea. Recuerdo que te sorprendiste el día que visualizaste cuánto nos importabas. Hijo, ¿por qué se preocupan tanto por mí? Con lágrimas en los ojos dijiste esas palabras. Y yo, alegre de que te dieras cuenta, te contesté que era porque te amábamos. Por supuesto, no estaba mintiendo. Hoy ya han pasado cinco meses. Y sigo aquí, con el mismo dolor que me dejó aquel 18 de febrero. Te extraño. Te extraño muchísimo. Y espero en Dios poder volver a verte y darte un abrazo. Te amo, papá. No te las cantamos a mí. Señor, yo vengo a confesar, me postro aquí para descansar. Y sin ti, yo fracaso. Y sin ti, yo fracaso, solo tú, y es mi corazón. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Cada hora te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito.